Me llamo Bárbara Sepúlvea, soy cofundadora de Como Quiero. Como Quiero es una plataforma, una app, para planificar tus comidas de manera rica, sana y balanceada, sin perder demasiado tiempo ni gastar demasiado dinero. Nosotros necesitamos inyectarle inversión a nuestro proyecto, queremos invertir en marketing y en el equipo, en recursos humanos. Los invito a todos a descargarse la aplicación Como Quiero, porque les va a ayudar en la alimentación de sus familias, ahorrar plata, tiempo, no más desperdicios de alimentos. Bienvenidas Bernadita y Bárbara, felicitaciones por estar en la final de Jaula de Negocios. Recuérdenos a nosotros y a la audiencia cuánto están levantando, en qué condiciones y cualquier otro detalle que sea útil. Hola, ¿cómo están? Estamos levantando 150 mil dólares en notas convertibles, que queremos destinar principalmente al equipo de desarrollo, a marketing y empezar nuestro proceso de internacionalización. La vez pasada que nos vimos teníamos 6 mil descargas de nuestra app, en estos dos meses que han pasado llevamos ya 14 mil, más de 14 mil descargas, tenemos 13 mil visitantes únicos mensuales en nuestra página web, más de 18 mil, casi 19 mil seguidores en nuestras redes sociales y además hemos cerrado acuerdos con actores importantes dentro de los actores de supermercados en Chile. Hay ciertos productos que están hechos específicos para Menú Fácil que nosotros podemos empujar a través de nuestras recetas. Una de las gracias de Google era que al principio su manera de mostrarte la información no estaba sesgada por financiamiento detrás. Entonces es importante que tú seas lo suficientemente creíble como para que lo que tú me estás dando es bueno, es razonable y es nutritivo independiente de las marcas. Eso de incluir a las marcas es un cuchillo con dos signos. Y por eso nosotros somos también quienes vamos a decidir qué marcas van a trabajar con nosotros, nosotros vamos a buscar también a las marcas que creemos que van a ser un aporte y también vamos a tener distintas líneas porque también entendemos que la gente consume de distinta manera. Nosotros hoy día tenemos la propuesta que hacemos, una propuesta económica, se ofrecen las marcas de menor valor, pero vamos a trabajar y con las marcas que decidamos incorporar dentro de nuestra plataforma es porque están cumpliendo con nuestros requisitos. ¿Por qué son ustedes las indicadas para llevar este proyecto hacia el éxito? Somos madres. Trabajamos, tenemos una casa que manejar y vivimos el dolor de tener que alimentar a una familia todos los días y de tener todos los días que disponer qué se cocina. Tener que ir al supermercado, tener que hacer una planificación. Y la verdad es que hoy día no tenemos tiempo, ni tampoco queremos destinar mucho tiempo a eso. Pero hay que hacerlo. O sea, claramente hoy día en Chile las tasas de obesidad están altísimas, los problemas de malnutrición. Entonces realmente hay que hacer un tema. Los colegios están haciendo su pega. Los niños llegan y dicen, esto es saludable. Entonces había que hacer algo. Y conseguimos un socio espectacular, que le mando saludos a Oscar, vive en España. Y él es quien está a cargo del desarrollo de nuestra plataforma. Entonces somos un muy buen complemento, porque nosotros entendemos la problemática y qué es lo que hay que hacer. Y Oscar es un talento digital que desarrolla nuestra plataforma de manera rápida para que sea muy fácil de usar para nuestras usuarias. ¿Cuál es el objetivo respecto a lo geográfico? ¿Y cómo está el entorno competitivo en esa geografía? El foco hoy día, nuestro mercado de foco es Chile. Chile hoy día tiene 650.000 familias del mercado segmento ABC1, C2 que compran en supermercados. Que son nuestro público objetivo finalmente y que gastan entre 250.000 y 750.000 pesos al mes en alimentación. Pero nuestra tecnología permite que nosotros rápidamente podamos incorporar distintos supermercados de distintos países de Latinoamérica. Bueno, tenemos ahora la labor de decidir si queremos invertir o no en ustedes. Creo que ahora necesitarían buscar otros actores para que ustedes sean llamados y más que nada no sean una especie de pilotaje. Yo sé que lo que están haciendo va un poco más allá, pero yo no tengo una oferta para ustedes. Bueno, veo algunos avances de las dos etapas anteriores. Me gusta el equipo, veo un equipo multidisciplinario. Si bien creo que le falta un poco más de fuerza en la parte tecnológica, hay un buen equipo con una historia y veo una identidad de ustedes en el proyecto que me hace sentido la historia. Con lo cual yo les haría una oferta de 150.000 dólares si fuera una ronda de 300.000 dólares. O sea que tienen que buscar un coinversor que ponga otros 150.000 dólares. Ustedes calzan mucho con nuestro perfil de inversión porque nos gusta la gente que hace el negocio desde sí. A mí sí me parece interesante hacerles una oferta. Hay mucho que me gustaría saber que ustedes van a estar dispuestos a que nos sentemos entre todos y refundemos algunos conceptos. Creo que el tema de la escala tiene todo que ver con tener chef mediático. O sea, me interesa cuántos seguidores tienen Twitter. No solamente si cocina rico cuando me invita a comer a su casa, sino que realmente le aporten a ustedes la pega y no al revés. No que ustedes consagren al chef o a la nutricionista. A nosotros nos gustaría completar esa ronda de 300.000 dólares con 150.000. Tanto con FounderList que en el fondo sindicalizamos, o sea, agrupamos inversiones con distintos, muy parecido a lo que hace la fundación Chile. Y también con Spock, Spock Ventures, que es nuestro fondo actual. Así que nos encantaría exactamente con el mismo cap, levantar estos 150.000 dólares de parte nuestra, más los 150 que ya les ofrecieron, en la medida que podamos participar del directorio y ser parte por lo menos hasta la seriedad de la identidad de la compañía. Me parece que están en un camino correcto. No tengo una oferta yo para hacerles, pero creo que están en excelentes manos. Luis, Max, muchas gracias por su interés. Nosotros con todo lo que hemos visto que ha pasado en estos últimos meses, creíamos firmemente que nos estábamos quedando cortas con la pedida. Así que creo que nos leyeron la mente en que necesitábamos más y además también necesitamos quizás su experiencia, o sea, no quizás, de todas maneras, su experiencia, estar en un directorio, ponerle estabilidad, constancia y quizás más gasolina a esta máquina para que empiece a crecer de manera exponencial. Max Ries, la oferta, nosotros como Como Quiero, aceptamos la oferta, así que pongámonos, sentémonos a conversar y a trabajar. Gracias. 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 Gracias.